¿Qué tal Zabanduchis Gamer? Ya estamos en otro blog de GamerMex y es momento de ver lo que nos recomienda el club recuerda vernos y vámonos con el tema del día de hoy y aquí iniciamos chavos vamos para allá y bueno gente como ya lo vieron en este blog hoy vamos a ver aquellos juegos para vacaciones que podríamos por qué no decirlo disfrutar en estas vacaciones yo escojo uno de ellos inicialmente son tres uno de ellos es gratuito que es el título Call of Duty Modern Warfare 2.0 porque escojo este título por el tema del cual como ya lo saben ya casi se acaba la temporada número 2 y casi va para la 3 entonces es un título que es gratuito y obviamente cualquiera puede llegar a poder probar o jugar disfrutar en estas vacaciones eso sí absténganse de decir o quejarse porque va a haber hackers si o si hay hackers en los servidores de Call of Duty de este juego Warzone entonces como tal bueno un segundo título que yo les recomiendo que este si jueguenlo es Paddlefield 2042 con la nueva temporada la actualización si trajo cosas muy buenas una evolución ya ha habido una evolución después de su trágico lanzamiento y obviamente ya es un título del cual pues se podría considerar que si es aceptable poder por qué no decirlo es jugarlo sin tantos problemas ya desde obviamente la temporada 3 si no más me falla ya tiene tiempo que no lo he probado se habrán dado cuenta que hubo una evolución ya este empezó a cambiar el título para bien eso es algo bueno entonces ese es el segundo título que yo les recomiendo y último pero no menos importante es Rocket League Rocket League este este título que ya han visto vídeos en el canal de victorias primera temporada con el noob team y pues este juego se lo recomiendo yo mucho porque es un título del cual no te pide demasiado y te da mucho cambio si tú pierdes una partida no te preocupes se te va a recompensar con experiencia o con pues por qué no decirlo esta situación y decir bueno perdimos la partida pero estuvo entretenida saque este unos clips o si no no que digamos como yo al principio no hice nada bueno pero al menos ya y recapitulando esa experiencia yo le recomiendo este título y uno último y un plus es fall guys o fall guys se los recomiendo por el tema del cual es un título muy simple muy no te no te pide tantos requisitos de tener habilidad no simplemente es pasar el tiempo es como si estuvieras jugando un battle royal con saltos y se acabó esos son serían los tres principales y el 4 y el cuarto de juego que le recomiendo yo en estas vacaciones de semana santa y bueno sin más preámbulos con eso de que no me presenté yo soy el comandante marcos fenrey y se ven hasta la próxima muchachos cuídense se protegen y adiós yo les vengo a hablar de un juego que se llama bueno son dos pero va por uno es el juego de little nick marks 1 y 2 que la verdad es un gran juego yo te lo recomiendo porque se trata de dos de unos niños que se escapan de un mundo surrealista en el cual los los humanos los quieren atrapar los que no sé de alguna manera tener secuestrados como si fueran robots como si fueran algo raro entonces este juego de líder animal su nivel nick marks está muy bueno la verdad es que yo te lo recomiendo bastante porque vas a pasar momentos de tensión vas a pasar momentos de desesperación en este título en el cual pues vemos que los dos niños en el uno es una niña y en el dos es un niño la verdad tienen que pasar un montón de aventuras y pues sin armas sin atacar simplemente pasando por los puzzles ver por donde puedes escapar y corriendo para salvar tu vida es un gran juego que yo quiero que es muy corto es corto la verdad es que es un juego corto pero creo que es un gran juego que te vas a disfrutar para estas vacaciones y estas dos semanas de vacaciones si es que no tienes a dónde ir pues tienes un gran un gran par de juegos cortos que te vas vas a disfrutar bastante y que te van a llegar llenar de emoción y aventura y mucho estrés porque escapar de este mundo surrealista en este juego que es líder nick marks 1 y 2 yo me despido nos vemos a la próxima soy dracon bye bye feliz feliz vacaciones y que tal bandita cómo están yo soy poder latino y pues bien el juego de esta ocasión que les voy a recomendar para para estas vacaciones no es un juego que necesite muchos requerimientos de hecho ni siquiera necesitas consola de hecho ni siquiera necesitas una pantalla simple y sencillamente necesitas tu celular este juego ya lo vemos por ahí este calado en la versión para para consolas para pc este ya salió acaba de salir hace poco para una versión para para móviles para celulares y a pesar de que está sumamente limitado comparado con el juego de la plata de las plataformas pues resulta que en lo personal me engancho bien es mi gusto culposo de los últimos tiempos ciertamente no lo he dejado de jugar prácticamente cuando tengo un espacio inmediatamente me meto charme hay una partidita y cuando más te das cuenta te picas y otra y otra y otra y otra y otra y te va el tiempo no se te va el día por eso sé que se los recomiendo en estas vacaciones porque a mí sí me enganchó y eso que lo tengo en la consola o sea imagínate qué grado estoy llegando de que lo tengo en la consola con todas sus virtudes y ventajas y prefiero estar en el celular yo creo que es por la comodidad y la practicidad de que pues me echa una partida y están dos tres minutos y ya después seguimos no este no sé voy a hacer mis actividades ya tengo otros tiempecito y pues ahora le no es este tema este este juego perdón es nada más y nada menos se llama rocket league side sweep es la versión para para celular si no lo sabías pues ya lo sabes ya lo sabías y no lo has probado pues deberías de probarlo más en estas vacaciones y si ya lo sabías y ya lo has probado cuéntanos qué tal te parece no les voy a platicar mucho sobre el juego solamente quiero yo recomendárselos para que ustedes no lo prueben pero si ya tienen la referencia del rocket league de plataformas y está sumamente limitado en el tema de jugabilidad de todos a todo 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 en general está muy limitado pero la primicia del concepto del juego es exactamente la misma con carritos tienes que meter tú el gol a la portería contraria puedes volar puedes saltar es bueno volar con el turbo no esté y bueno defenderte el único que sí es bueno ya no lo voy a practicar más pruebenlo porque si te reitero tiene muchas limitantes y pues bueno hay que entender que es para para celular para móvil entonces este pero nada nada más aparte sumamente lectivo al menos en lo personal a mí se me enganchó bien cabrón entonces pruebenlo y díganme si es realmente el único pendejo que cayó en la adicción de este videojuego o a lo mejor ustedes también así que bueno panita yo soy poder latino nos vemos en la siguiente bueno esto fue todo en el gamer mex blogs del día de hoy yo soy dracon y nos vemos hasta la próxima sin antes decirte que te suscribas que le des like y que actives la campanita de notificaciones para ver más vídeos como éste y vernos y seguirnos en la taberna del gamer en facebook en gamer mex youtube y gamer mex en la página de twitch quieres dar más a sim nos vemos los viernes en pésimo yo soy dracon y nos vemos a la próxima felices felices juegos bye bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos y